Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Adiós a mis padres y también a mis carnales Hoy yo me despido, pues ya saben, pa' buscarles Me voy pa' otras tierras, pa' una vida mejor darles Va a ser muy difícil, pero tengo que lucharle Estoy harto de la pobreza, me la tengo que rifar A cruzar la frontera y del otro lado estar Para trabajar y mi casita terminar Va a estar bien cabrón, pues los voy a extrañar Si me quedo en el camino, no quiero verlos llorar Pues ese fue el destino y así tuvo que pasar Mi México querido, hoy me tengo que marchar De tus tradiciones nunca me voy a olvidar Con los rezos de mi madre, fuerzas no van a faltar Y primeramente Dios y un día voy a regresar Para estar con mi familia y poderlos abrazar Y así sentir el calor que solo se siente en tu hogar Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Dejen la puerta abierta para el día en que yo vuelva No me voy para siempre, este viaje tiene vuelta Me voy a trabajar para que el piso no sea de tierra Le echaré todas las ganas para que no valga la pena Porque el tiempo es que está afuera, ya nunca se recupera Todos nos sacrificamos siempre de alguna manera Mi padre me enseñaron pa' trabajar quemadera El camino va a ser largo pero tengo bien presente Que en estos momentos uno tiene que ser fuerte Tengo que rifarme, vamos a probar mi suerte Esposa querida, espero un día volver a verte Cuida bien a los niños como lo haces tú siempre En cuanto tengas primer chance me voy a comunicar Para platicar es como están las cosas por allá Deme un abrazo grande y ya dejen de llorar Estarán en mi mente y nunca los voy a olvidar Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Adiós a mi tierra, hoy me tengo que marchar Adiós a mi familia, muchos los voy a extrañar A mi México querido, yo prometo regresar Pues yo sé que Dios es grande y no nos va a abandonar Gracias por ver el video